Un total de 50 cuerpos fueron inhumados la mañana de este viernes en el área de la Fosa Común por parte de la Fiscalía General del Estado en el Panteón San Rafael. Del total de cuerpos informó Arturo Sandoval Figón, portavoz de la dependencia, tres son del sexo femenino, mientras que 47 son hombres, mismos que no fueron reclamados por familiares en algunos casos, mientras que otros de plano no lograron ser identificados. Agregó que la mayoría de estos cuerpos que irán a parar a la Fosa Común es de personas que murieron de causas naturales, ya sean hospitales o en sus casas, y aunque algunas personas están plenamente identificadas, la familia no cuenta con los recursos económicos para darles cristiana sepultura y prefiere mejor que se los lleven a la Fosa Común. La gran mayoría de las personas no están identificadas, pero también hay algunos cuerpos, que son los menos, que murieron en hechos violentos. Con esta inhumación sería la tercera en lo que va del año, rebasando ya los 100 cuerpos inhumados mismos que no han sido reclamados.